Música Originario de la Esperanza Quetzaltenango, el ciclista Manuel Oseas Rodas Ochoa es un ejemplo de perseverancia. Guarda de manera especial en su corazón la primera experiencia que tuvo en una bicicleta cuando tenía tan solo 10 años. Meme Rodas asegura que el deporte cambió su vida y que nunca pensó en llegar hasta donde ahora lo ha guiado el ciclismo, pues compitió en los Juegos Olímpicos de Londres y ahora se prepara como el único guatemalteco en esta disciplina para Río 2016. Aunque en su niñez y adolescencia también jugaba fútbol y soñaba con anotar goles en el Estadio Mario Camposeco, la euforia de las vueltas ciclísticas en Guatemala despertaron en él el deseo por dedicarse a este deporte y ya no dejar la bicicleta nunca más. En el año 2000 comenzó su carrera como profesional en los Juegos Intermunicipales y ganó la medalla de bronce, algo que lo motivó a seguir adelante y llevar los colores nacionales por todo el mundo. Fue séptimo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, mismo año en el que ganó medalla de oro en el Campeonato Centroamericano y un cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010. Ahora, con el apoyo incondicional de su esposa Suseli Castillo y de su pequeño hijo Kevin, el pedalista quetzalteco anhela conocer historia en las justas olímpicas que se disputarán en agosto. En el camino a Río 2016, reporta Jennifer Gómez.